Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaTV y bienvenidos el día de hoy a un rico gameplay de The Last of Us, pero no se preocupen, lo que les voy a contar es muy interesante y a la vez un poco cabrón. Pues parece que muchos medios en este momento están hablando sobre la nueva Xbox Series X, ya sabemos mucho de la Playstation, ya sabemos sus cosas buenas y malas y tal vez te vas a comprar una o de repente decidiste cancelar o esperarte que saquen otra versión de Play 5, porque ya saben todo lo que pasa en este mundo de consolas y pues fanboys. Bueno, al fin llegaron noticias de la Xbox Series X y al parecer son buenas y malas, muy malas podría decir yo, ¿vale? O sea, ¿qué se ha reportado? Bueno, en todo el mundo ya casi todos tienen una Xbox Series X, bueno y al decir casi todos me refiero a los de prensa, esa gente de prensa que por un lado te dice la verdad y por otro lado hay que ser realistas. La prensa es muy comprada, ¿vale? Es muy vendida, perdón, y cualquiera puede entrar y darle un, toma tres consolas de Playstation 5 y di que está buena, ¿vale? O toma dos Xbox One y shh, shh, pero di solamente un puntito malo, nomás no diga lo demás. Así es la prensa en estos momentos y yo no confío mucho en la prensa de videojuegos, en la gran mayoría no. Hay mucha, hay muchísima gente de prensa corrupta que se va a vender siempre por una puta consola, siempre, siempre la ha habido y lo he visto también. Bueno, se informan los siguientes señores, por un lado la gran mayoría que tiene la consola de Xbox Series X apunta y afirma de que esta consola es súper silenciosa, muy silenciosa, no hace casi nada de ruido, súper potente, el tiempo de carga es muy rápido, casi similar al tiempo de carga que se mostró, o el tiempo de carga que tiene la Playstation 5. ¿Se acuerdan que les mostré el tiempo de carga en los juegos? Pues bueno, es casi lo mismo en Xbox One. Pero hay un problema muy, muy, muy grande con esta consola de Xbox Series X y el problema es el siguiente. La consola se recalienta, Dios mío, la consola expulsa un calor alucinante. Estuve investigando medios gringos y latinos y muy pocos latinos han hablado sobre este tema. Al decir muy poco me refiero otra vez a uno o dos. Pero en Estados Unidos y Reino Unido se están hablando sobre esta consola de Xbox Series X y están diciendo muchos medios de que esta consola quema. Gente como Giant Bond, La Verga y Games Raider, bueno Games Raider están hablando sobre esto y afirman de que la consola, eso sí, es potente, silenciosa, pero ¿cómo calienta? Y al decir calienta todo se va a decir, bueno Duxa, las consolas se calientan y es normal, mi consola de Play se calienta, la Play 3 se calentaba, la Xbox One se calienta, todas las consolas se calientan. Pero, pero esta Xbox Series X se calienta y se recalienta huevón, no es solamente una calentura normal, no, está recaliente. ¿Y qué es lo que pasa con esta consola? Bueno, parece que la Xbox Series X tiene unos ventiladores que expulsan el aire caliente, vale, solamente los expulsan, no es que enfríe la consola. El aire caliente que está dentro de tu Xbox Series X tiene que ser expulsada y para eso están los ventiladores de esa consola. Vale, por eso es que la consola quema, quema y quema. Inclusive dicen que puede freír hasta un huevo en la consola Xbox, en la Xbox Series X, imagínate, ¿qué tan recaliente está? No, estás tirando hate, pinche Duxa de mierda. No, no estamos tirando hate, es la verdad, señores. Yo, como ex super fanboy de PlayStation, yo he dicho ya, yo no voy a estar ni a favor ni en contra de una consola, solamente voy a mostrarles los puntos buenos y malos de ellas y luego voy a escoger la que a mí me convenga. Penosamente, este punto malo para Xbox, verga, que es un super putazo para mí, ya que yo pensaba comprarme la nueva Xbox Series X, pero al saber de este calor, me ha dado a pensar de que, verga, ¿vale la pena comprar en este momento la consola o me espero que saque una versión mejorada? Siempre ha pasado eso, siempre ha sacado versiones mejoradas de consolas. ¿Se acuerdan de la PlayStation FAT, de la PlayStation 3 FAT? Luego sacaban la PlayStation normal, Sling, ¿no? Porque la FAT se calentaba muchísimo. De repente muchos no se acuerdan, pero les digo una cosa, pasó lo mismo con PlayStation 3, allá en el año no me acuerdo, cuando sacaron una PlayStation 3 de 60 GB y 80 GB. La modelo FAT, la gorda, ¿no? ¿Se acuerdan? De repente no te acuerdas, está bien, eras nena en esa época, no pasa nada. Pero bueno, va a pasar lo mismo con la Xbox Series X, acuérdense. Ahora, bueno, Duxa, solamente se recalienta cuando estás jugando, ¿verdad? Pues, mi querido amigo, que pensabas comprar de una Xbox Series X o de repente que la tienes, te voy a dar una noticia devastadora. Parece que la Xbox Series X se recalienta igual, escuche muy bien, se recalienta igual cuando está en el modo stand-by. ¿Qué es el modo stand-by? O sea, es el modo reposo. Igual está recaliente, así que piensa muy bien si te conviene poner tu nueva consola en modo reposo o mejor apagarla por completo. Últimamente, la gran mayoría de gamers, inclusive yo, ponemos nuestras consolas en modo reposo. Jugamos un, no sé, un single player. Ay, no quiero apagar la consola, lo pongo en modo reposo para continuar más tarde. Y ya, modo reposo, ahí se pone... Y ahí queda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando en este momento con la Xbox Series X, ¿vale? Yo quisiera saber qué es lo que opinan ustedes. ¿Cómo ven estos los ventiladores que son difusores, creo, algo así? No estoy muy seguro. ¿Ustedes están a favor de que esos ventiladores expulsen el aire caliente o desearían algo que mantenga la consola fría y no tenga el aire caliente? Yo no soy un experto en esto de consolas ni hardware ni nada, pero ustedes son los expertos ya que mucha gente ve este tipo de videos y les gusta comentar. ¿Qué es lo que opinan? ¿Están a favor de que los ventiladores de Xbox solamente expulsen el aire caliente o deseaban algo que enfríe la consola? ¿Qué era muy bueno? ¿Enfriar o expulsar solamente el aire caliente? Nada más. ¡Ojo! ¡Ojo! Escuchen muy bien. Los ventiladores solamente expulsan el aire caliente, no enfrían. No sé. De repente unos ventiladores con más poder podrían enfriar. Yo no sé ni mierda de eso, ¿vale? Por favor, comenten ahí. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita con la Xbox Series X. Así que, banda, comenten ahí. Quisiera saber sus opiniones. Van a comprarse la consola. Ya la tienen preordenada. ¿Están dudando? Con esta noticia, de repente, ¡Ah, no! ¿Por qué? Me iba a comprar la consola, pero ahora mejor me espero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, yo me despido. Un abrazo. Tengan un excelente día. Y apenas... ¡Ah! También, perdón, perdón, perdón. Este es un rico... Un rico comentario sobre PlayStation 5 también, ¿eh? Era como bonus. La gente de Sony... Escuchen muy bien. Esto lo acaba de salir ahorita. La gente de Sony... Escúchame bien. La gente de Sony dice que va a vender más unidades de PlayStation 5 que PlayStation 4. O sea, si en PlayStation 4 cuando salió vender un millón, son ellos que apuntan a dos millones o tres millones. Sí. Sony ha dicho esto en un blog oficial. No lo puedo creer. Lo dijo Gene Ryan, que está muy positivo de que van a vender más PlayStation 5 que PlayStation 4. Pero... Gene Ryan lo dijo en... En... En Sports. ¡Oh! La PlayStation 4 vendió 7 millones de unidades al final del año fiscal. Nosotros vamos a producir 15 millones y la cual venderemos casi todo. ¡Oh! 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 Oye, no mames. O sea... No comparemos el año cuando salió la Play 4 con este año. En cuando salió la Play 4, mi querido Gene Ryan, no había pinche COVID. ¡Jejeje! No todos habíamos perdido nuestro puto puesto de trabajo. Mucha gente ahorita tiene problemas. Me da pena ver... Me da mucha pena ver... Gente que tiene problemas económicos por esto del COVID. Me llega mensaje, huevón. Me llega mensaje desde mi correo. Yo he dicho... Yo si tú fuese famoso como antes, si te ayudaba. Toma 500 dólares y cura a tu mamá o a tu hermano. Yo ya no tengo plata, va, chavos. Pero me llega mensaje... Tuxa, mi mamá está mal o mi hermano está mal. Yo no puedo ayudarme. Pérgame. Y Gene Ryan piensa que todos tenemos plata. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! Y lo que les digo de los correos es cierto. A mí me da correos de personas que me ven que tienen familiares enfermos. Banda. A mí no me manden correos. Mándenselo a otros. Yo tengo con la justa 100 viewers y no llego a 10.000 vistas. ¡La puta madre! Mándenle a otros. Ellos ganan 50.000 dólares al mes. ¡Yo en 10.000 gano al mes! ¡Ja, ja, ja! Pero me da risa por la gente lo que piensa. Pero a veces me da pena porque no puedo ayudar a esa gente. Me gustaría ayudarlos, la puta madre. Pero no puedo, por favor. Búsquense a otros, men. Por favor. Pero esas son noticias que pasan ahorita con esta PlayStation 5. Pero es ridículo. O sea, comparamos el año fiscal de Play 4 con el año fiscal de Play 5. O sea, en PlayStation 5 los juegos van a costar un poco más. Y no tenemos dinero. O sea, ¿cómo chucha van a vender más? No entiendo. Los únicos que van a tener plata son las personas que ganan muy bien, profesionales, y los streamers. Bueno, streamers con más de 1.000 viewers. ¡Yo no! ¡Oh, hijo de puta, Jim Ryan! Hablas huevadas. Y yo realmente dudo que esto pase, men. Acuérdense lo que digo. No van a vender mucho. La Xbox Series X y la PlayStation 5 no van a vender mucho, como ocurrió con la generación pasada. ¿Ok? Hay que dejarnos de huevadas, sinceramente. Y eso de que no, que sí. No, 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 no. Los tiempos han cambiado. ¿Ok? Han cambiado muchísimo. Y penosamente este 2020 ha empezado mal. Pero bueno, yo me voy porque no quiero renegar. Yo me despido. Fui Duxa. Cuídense. Tenga un excelente día. Y no jodas, Jim Ryan. O sea, no mames. Un abrazo. Yo los quiero mucho, Vandy. Por favor, cuídense bastante. Y de corazón les digo. Ya, como Guillermo Alcántara. Si yo tuviese dinero, puta. Si yo tuviese dinero de antes, hasta ahorita, les juro que los ayudaba, men. De verdad. Se los juro por mi santa madre y mi abuela que están en el cielo, men. Lo hubiera hecho, men. Pero yo no tengo ese dinero, men. Y me gustaría ayudarlos, la verdad. Un abrazo. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Bye, 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 bye.